Bien chicos, antes de comenzar con este capítulo de La Rosa Guadalupe, les quiero decir, no voy a reaccionar en pantalla completa por tema de copyright, así que tapo y enfoco solamente a la persona que habla en el momento del video. Otra cosa que les voy a decir, esta parte me la voy a saltear por tema de copyright, pero les voy a contar un poco lo que está sucediendo, ¿bien? Acá se ven que estos par de... ya saben qué, que no voy a decir, ¿bien? lo que me parecen. Le sacan los lentes a un tipo, el cual está un poquito gordo, y lo empiezan a molestar, y le empiezan a sacar los lentes, y será bien molestándolo. Este es el tipo, y encima no puede ver, entonces como él no puede ver, está como que agachado, buscando los lentes, y mientras él se acerca a los lentes, va uno y patea un lente para un lado. Mientras se mueve, lo patea, y así sucesivamente, ¿bien? No vamos a mostrar esto por tema de copyright, así que bueno, vamos a mostrar desde aquí. Después encuentra los lentes, y se queda sentado triste en el piso. Y acá, estos par de ineptos están, meta, a decir, ay, qué divertido es molestar al puerqui, no sé qué, y ahí vamos a ver qué van a hacer. Mochila, el cuatro ojos. Gaby, te compré estos chocolates porque son tus favoritos. El tarado del marrano piensa que la niña más bonita de la primaria le va a hacer caso. No vamos a mostrar esto por tema de políticas tampoco, aunque esto sea guionizado, les pido mil disculpen. Vamos a ahorrarnos problemas de desmonetización aquí. Antes te quiero dar algo que te compré. Mira. Ay, pobre chabón, le compré los chocolates a la chica, pero los otros ineptos se los sacaron. No entiendo, yo aquí lo tenía, de veras. Gaby, ¿cómo estás? Qué HDP, y encima le robó los bombones y viene a Gaby a regalarle el bombón que le robó a él, que él le compró. Encima a la Gaby le pareció re lindo el regalo. Si supiera que no era de él que se lo robó a este, qué patán. Tú siempre estás lindo, me encanta. Pero esa caja, yo... No quédese, gatón. ¿Te acompaño? Sí, claro. Y te compré todo los chocolates. ¿Gusta? Sí. ¡Tieza me quedé, tieza! Pero mi papá, no me gusta que se haya ido. Ay, mi vida, yo no quiero que te sientas mal. Qué patán este tipo, ¿por qué está haciendo estas cosas en el colegio? Robarle el bombón al otro, patán. Por alguien a quien no le importamos, que nos abandonó. Pues es que sí me siento mal, porque con él jugaba tenis. Ya no voy a poder jugar, porque él no está. Ah, bueno, pero nuestra vida no va a cambiar, ¿eh? Es más, tú vas a seguir jugando tenis, porque yo voy a jugar contigo, ¿cómo ves? ¿De verdad, ma? Sí. Opa, ma. ¿No es lo que quieres? ¿Que seamos coates? Sí, pero no me gustan sus juegos, siempre me molestan. ¿Qué quieres? ¿Que juguemos a la cocinita o a las muñecas como si fuéramos niñas? Vamos a jugar al tractor. Tú como ya eres redondo, vas a hacer la llanta. No mostremos, no mostremos esto, estos patanes. Ahora, ¿qué onda las profesoras y las maestras? ¿No hacen nada? Porque, a ver, es un niño que es bulleado, o sea, nadie hace nada. Maña más bonita que haya visto. Y siento cosas igual de bonitas por ti. Qué linda carta me escribiste, Iván. Yo también siento cosas igual de bonitas por ti. Entonces, ¿sí quieres ser mi novia? Sí, sí quiero ser tu novia. ¡Son novios! Ay, Dios. Ahora, ¿esa carta se la robaron? A ver, a ver, a ver. ¿La escribió él realmente o se la robó? No, son novios ahora. Porque Gaby, en cuanto la leyera, te iba a despreciar. Si le gustó la carta, no hubiera dicho que sí a mí. Yo le iba a... La escribió él a la carta, se la robó a la carta él. ¡Pedir que fuera mi novia! Qué tarado eres, marrano. Gaby nunca se iba a fijar en alguien como tú. Cuatro ojos, feo. No vamos a mostrar esto por tema de copyright. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Si uno tiene que andar con la persona por los buenos gestos. Oye, ya sabes que si quieres invitarla a tomar un helado o al parque, yo los puedo acompañar, ¿eh? Con toda la madre que tiene novia. Asegurarme de que se quede con la boca cerrada. ¡Vamos! No asegurarse de que el otro no hable. A ver... ¡No parece sopa! No mostremos, no mostremos. ¿Qué hacen? Lo mojan, lo mojan. No mostremos, no mostremos, no mostremos. Encima le sacan fotos, la suben a las redes sociales. ¿Cómo esta gente puede hacer esto? Y o sea, hace un Photoshop y quiere agarrar y pegar todo esto en el colegio, el patán. Ahora, ¿dónde están las maestras, eh? Porque este niño está haciendo un Photoshop, repartiendo los afiches y las maestras. ¿No ve esto? ¿Qué onda? Y encima todos se burlan y se ríen. No mostremos, no mostremos, no mostremos. Claro, le pega la cabeza en una ballena. Dios mío. A ver... Me los vas a apagar, Iba. Algún día... Ahora sí, se enojó. Algún día se lo va a apagar. Vas a apagar. Y eso cuando era niño. Ahora ya es adulto, todavía tiene el afiche y ahora está empezando lo bueno. Lo bueno no, para mí la venganza no es buena. Pero bueno, los tipos eran unos patanes. Me las vas a pagar, Iván. Es hora de cobrarte la cuenta pendiente y pagues por todo el bullying que me hiciste. ¿Ves por qué quiero que te quedes todos los días conmigo, mi amor? ¿Quién es esta? Por todo el bullying que me hiciste. Te hice el omelette que viene en tu dieta. Ay, mi vida. ¿Ves por qué quiero que te quedes todos los días conmigo, mi amor? Me consientes demasiado. Sí, te consiento porque te amo. No, pero hay que seguir así, ¿no? Creo que nos va muy bien que solo me quede contigo los fines de semana. Sí, mi amor, pero nos va a ir mucho mejor si despierto todos los días a tu lado, mi vida. Ya, no la pienses tanto. Vente a vivir conmigo, ándale. Estoy muy atrasada en la tesis y creo que prefiero terminarla y titularme antes de tomar cualquier decisión. Pero te prometo que lo voy a seguir pensando. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Es a ti, mi vida. Ay, te amo, Roberto. Bueno, me gusta ser abogado y más porque su despacho es el de mayor prestigio de esta ciudad.